Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de Oh My Geek, esta vez para contarte cómo compartir las películas o series de Netflix que te gustan a las stories o historias de Instagram. Es tan fácil como abrir la app de Netflix y seleccionar la producción que quieras compartir. Desde su apartado encontrarás un botón que literalmente dice compartir e inmediatamente verás la opción de hacerlo hacia las historias de Instagram. Cabe destacar que esta opción en un inicio solo estará disponible para los usuarios de iOS, pero Netflix promete que lo activarán para Android e incluso con la capacidad de compartir a Snapchat. Recuerda que al igual como lo haces con la música en Spotify, Instagram agrega un link hacia la película o serie en la esquina superior izquierda, el cual puedes tocar e ir a la página de Netflix para mayor información. Si quieres ver otros tutoriales como este o enterarte de noticias de tecnología, internet, cine y televisión, recuerda visitar todos los días ohmygeek.net y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!